El presidente de la Asunta El presidente de la Asunta Desde luego me siento aquí como si fuera tierra propia. Te felicito, Alfonso, porque en estos casi siete meses al frente del Gobierno de la Asunta has marcado el paso y desde luego has dejado ya huella impulsando, continuando la labor de transformación de la comunidad autónoma de Galicia. Hemos tenido la oportunidad de disfrutar uno de los muchos vínculos que unen a Castilla y León con Galicia. Y me van a permitir que haga... Esto se acopla y no sé... La tableta. Sí. Así mejor, ¿no? Decía que hemos tenido la oportunidad de... Bueno, pues compartir uno de los vínculos que nos unen Galicia y Castilla y León. También ayer tuve la oportunidad de hacer una etapa en mi tierra, en el Bierzo, entre Cacabelos y Villafranca. Y hoy, pues los últimos kilómetros. Estoy cumpliendo con un compromiso que asumí con Alberto Núñez Feijó cuando era presidente de la Asunta. Digo, si gano las elecciones, compartiré contigo el Camino de Santiago. Lo comparto con el actual presidente de la Asunta. Me van a permitir que antes de entrar en cuestiones ya más de fondo, a una reflexión personal. Saben que hay siempre un componente sentimental cuando uno realiza el Camino de Santiago. Bueno, yo... Mi intención, mi compromiso era hacerlo con un grupo de amigos. Bueno, uno de ellos falleció desgraciadamente el domingo pasado. Ricardo no podrá acompañarme cuando haga con todos mis amigos el Camino de Santiago a nivel particular. Pero siempre me acompañará en mis pasos a mí y a toda la pandilla de amigos. Bueno, dicho esto, va por él y su memoria la realización de estos kilómetros simbólicos que he hecho ayer y hoy. Bueno, aparte de esa vertiente sentimental, lógicamente el Camino tiene una referencia religiosa y cultural. universal y que es, además, un impulso de la riqueza económica y social, no solo de Santiago, de Galicia, en Castilla y León. Saben ustedes que tenemos un tramo muy grande del Camino de Santiago, el tramo más grande, porque la comunidad autónoma más extensa en superficie, pues tenemos el tramo más extenso también. Y ahí estamos, bueno, empeñados en impulsarlo de manera conjunta. Fíjese, tenemos para el año que viene 25 proyectos de conservación o de restauración patrimonial en los distintos caminos de Santiago con una inversión de 12 millones de euros. Pero dicho esto, y la apuesta que hacemos por uno de los elementos comunes, universales, que es el Camino de Santiago y su vinculación turística y patrimonial, también nos unen muchas cosas. La primera de ellas, las infraestructuras. Y, bueno, más allá de seguir hablando del tren de alta velocidad, seguir hablando de la Ponferrada Orense, del viaducto, que ahora mismo está derribado y el Gobierno nos da una respuesta eficaz a la solución, Yo quería hablar del corredor atlántico porque tenemos un compromiso claro, tres comunidades autónomas desde hace muchos años, Asturias, Galicia, Castilla y León, y queremos reiterarlo. Yo creo que hay que ser insistentes, una expresión muy de mi tierra, como un martillo pilón, para reclamar al Gobierno de España lo que consideramos que es justo para nosotros, las infraestructuras necesarias para impulsar el corredor atlántico. Son, desde luego, muchas cosas las que hay que hacer, pero pedimos tres cosas claras. Igual que hay una apuesta clara por el corredor del Mediterráneo, queremos desde el Gobierno de España una apuesta clara por el corredor atlántico. En segundo lugar, también que nombre ya un comisionado del corredor atlántico, como lo hay en el corredor del Mediterráneo. Y en tercer lugar, vamos a seguir trabajando, luego insistirá más el presidente de la Asunta, las tres comunidades autónomas, para que todas las decisiones que se impulsen se hagan desde el decisivo consenso en una infraestructura de esta naturaleza. Otra cuestión que considero relevante es reclamar una financiación autonómica justa. Hace un año, precisamente, tuvimos la oportunidad de firmar la declaración de Santiago, que es la que guía los pasos en el trabajo de cara a la financiación autonómica. Saben que está retrasándose y entendemos que, por ejemplo, una de las cosas importantes de ese exceso de recaudación podía ser para mejorar la financiación autonómica en nuestro país. También creo que es importante seguir trabajando de manera conjunta los gobiernos de Castilla y León y de Galicia en aquellos temas fronterizos, extinción de incendios, prestación de servicios públicos. Y también queremos no solo aprender, sino su colaboración con las comunidades de trabajo que tiene Galicia, con la región norte especialmente, con el país hermano, con Portugal, para que esa colaboración permita el desarrollo de nuestras zonas interiores, tanto de Portugal, de Galicia y de Castilla y León, que necesitan el impulso y el apoyo que considero especialmente relevantes. Seguir impulsando alianzas estratégicas en el terreno industrial. En fin, yo creo que son algunas de las cuestiones de las que hemos venido trabajando a lo largo de estos últimos meses y hoy hemos insistido en estos últimos kilómetros del Camino de Santiago. Tenemos el mismo objetivo, trabajar de manera conjunta para generar oportunidades, para seguir transformando nuestra tierra, para generar actividad económica y empleo. Y yo creo que esa es la labor que está desarrollando el presidente Rueda y es la que estoy desarrollando yo cada uno al frente de los distintos gobiernos de nuestras comunidades autónomas. Muchísimas gracias y le cedo la palabra al presidente. Gracias. Bueno, buenos días, vos días y darle la bienvenida, aparte de agradecerle a los medios de comunicación, por supuesto, que nos estéis acompañando y que lo hicierais en este pequeño tramo simbólico, como decía Alfonso, el presidente de Castilla y León, que acabamos de recorrer. Vamos a dar las gracias a Alfonso por estar aquí y a todo su equipo. Bueno, yo lamento, lógicamente, lo que acaba de referir respecto a su amigo y eso demuestra, además, el valor simbólico que tiene el Camino cualquier tramo que se haga, pero celebro que, como decía él, se comprometió a hacer este tramo simbólico con independencia de que lo haga después ya con más kilómetros si ganaba las elecciones. Y, por lo tanto, creo que es una magnífica noticia que está aquí para mí en todos los sentidos. Y, además, lo digo porque los temas que yo quería tratar, el primero, el que tiene que ver con el Camino de Santiago y el año turístico en general que hemos tenido en España, por lo tanto, seguro que también en Castilla y León, y especialmente en Galicia, estamos en los 6 millones de turistas y todavía nos queda todo un mes con un puente por delante. Y, desde luego, esas cifras impensables cuando estábamos en plena pandemia, e incluso cuando terminamos y pensábamos por dónde iba a ir la recuperación del turismo, creo que hemos tenido un año 22 sacoveo espectacular, especialmente en Galicia, al final de todos los caminos, y eso tiene mucho que ver toda la gente que llega más de lejos y que, por lo tanto, en muchos casos, Camino Francés, que ha sido el 50% de los primeros que han llegado, pero no solo el Camino Francés, hay otros caminos que también atraviesan las provincias de Castilla y León, y somos muy conscientes, yo lo digo muchas veces, que la gente que llega aquí viene después de haber atravesado otras muchas etapas y, por lo tanto, al final, la experiencia, ahora teníamos ocasión de hablar con algún perigno de Laura Doiro, que lo había hecho por primera vez, todos quieren repetir, y eso viene no solo de cómo se sienten en Galicia, sino de los que vienen en caminos más largos, en itinerarios más largos, de todo lo que han visto y de todo lo que han experimentado en cada una de las etapas. Por lo tanto, yo agradezco muchísimo a Alfonso y a la Junta de Castilla y León el trabajo que están haciendo para promocionar el Camino de Santiago, en interés, lógicamente, de Castilla y León, pero también de Galicia, ya que luego todos acaban viniendo aquí, y esas inversiones importantes que están haciendo, y ese cuidado y ese mimo que se ve en las etapas de los Caminos de Santiago en Castilla y León, y que, insisto, este año el saco de hoy ha sido espectacular, ha sido el motor turístico de Galicia, estas cifras de récord en entrega de composteras aquí en este centro. Además, aprovecho para felicitar y agradecer a don Daniel cómo ha funcionado este centro este año. La verdad que ha habido días de 4.000, 5.000 personas en los meses de verano, y todo creo que ha funcionado muy bien, y al final la última etapa de todo, que es la recogida de la compostela, creo que ha sido incluso una experiencia satisfactoria para todos los primos. Por lo tanto, muchísimas gracias, era muy importante, y vamos a cerrar un año espectacular. Esto es lo primero que quería decir, lo segundo, efectivamente, son Castilla y León nuestros aliados naturales en muchísimas cosas de interés común. Somos comunidades limítrofes con características de dispersión de la población, envejecimiento, prestación de servicios muy parecidas con nuestras diferencias evidentes, pero desde luego la zona más cercana limítrof entre Galicia y Castilla y León, a veces no, creo que casi siempre tiene elementos muy comunes, y por lo tanto necesitamos trabajar conjuntamente, como lo estamos haciendo, necesitamos, por supuesto, recibir un tratamiento. Él lo recordaba, no es de recibo, que una de las dos principales arterias de comunicación, con vías de comunicación terrestres que hay entre Galicia y Castilla y León, por lo tanto, entre Galicia y el resto de España, para nosotros, se haya derribado, y no sepamos a día de hoy muy bien ni cuáles son las razones, no se han explicado convincentemente, ni sobre todo cuáles son los plazos ciertos en los que esta infraestructura se va a restaurar y va a volver a ser la comunicación y la circulación de vehículos como era antes de estos derrumbamientos. Por lo tanto, seguimos insistiendo en que el Gobierno central se tiene que tomar este tema mucho más en serio, y yo vuelvo a expresar en voz alta mis dudas de que si, en vez de producirse entre Castilla y León y Galicia, se produjera en otras zonas de España, probablemente que le interesara más electoralmente al Gobierno central, probablemente en estos momentos estarían actuando con más diligencia. Por lo tanto, pedimos la misma diligencia que se tendría que observar en cualquier otro lugar. Y después el otro tema fundamental que tiene que ver con infraestructuras es efectivamente el corredor de mercancías ferroviarias. He tenido ocasión, se lo comentaba al presidente de Castilla y León, de estar esta misma semana, recordarán ustedes con el presidente de Asturias, y yo agradezco el compromiso que él expresó el lunes en realidad o públicamente, y el que acaba de expresar ahora Alfonso Fernández de Mañueco, respecto a la necesidad de unir nuestras fuerzas, no solo a nivel político, a nivel administrativo, también el empresariado, también la sociedad civil, todo el mundo en definitiva, para pedir exactamente lo que nos corresponde. No tenemos ninguna intención de que no se haga nada en ningún otro sitio de España, pero desde luego tenemos toda la determinación para exigir que aquí se haga exactamente lo mismo. Y por lo tanto, el Gobierno central, que tiene que tener la capacidad para distribuir todo sobre el territorio, no puede hacer esfuerzos en un lado, insisto, estamos muy de acuerdo, a costa de no hacerlos en otro. Por lo tanto, pedimos que esos esfuerzos se hagan en toda España, porque además, si no, se produciría un desequilibrio evidente. Y, bueno, lo recordaba Alfonso también, todos los pasos que había que dar y que en el corredor mediterráneo se dieron hace mucho tiempo, aquí todavía están pendientes. Cada vez que viene un representante del Ministerio de Fomento nos dice que está pendiente de nombrar los pasos iniciales, que es, efectivamente, nombrar a un comisionado, establecer un plan director, todo eso hay que hacerlo para empezar a trabajar y todo eso se nos sigue comprometiendo que se va a hacer, pero pasan los meses, pasan los años y no se hace. Por lo tanto, yo agradezco esta determinación expresada aquí en Galicia, igual que expresó en Galicia en Rivadeo Adrián Barbón este lunes, de que nos vamos a unir y vamos a reclamar lo que le corresponde y es de justicia a los territorios que representamos. Y, como tercer asunto de los muchos que, lógicamente, como decía, y lo comentaba también Alfonso, son de común interés de las dos comunidades autónomas, creo que el de la financiación es fundamental. Efectivamente, hace un año ahora se produjo la reunión y posterior declaración de Santiago, donde comunidades autónomas de diferentes colores políticos, Partido Socialista, Partido Popular, estaba también el presidente de Cantabria, regionalista, fuimos capaces de ponernos de acuerdo, buscando lo común y renunciando a nuestras particularidades, que también las tenemos cada comunidad autónoma, para pedirle al Gobierno central lo que el Gobierno central nos reclamaba, que es un documento de consenso para poder avanzar la financiación autonómica. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es avanzar y darse cuenta de que en la renuncia de todos y en las negociaciones multilaterales, no bilaterales, comunidad autónoma con el Gobierno central, porque eso es lo que al final acaba rompiendo todo, negociaciones sentándonos todos, podemos llegar a acuerdos que cada vez es más necesario. Somos comunidades autónomas a día de hoy infrafinanciadas, el coste de prestación de servicios. Es mucho más caro en comunidades con más envejecimiento, con más dispersión poblacional, como puede ser algunas zonas de Castilla y León, y desde luego Galicia, y por lo tanto hemos sido capaces de llegar a acuerdos para ofrecer al Gobierno central un punto de partida. Y lo que reclamamos es que esta negociación empiece y empiece cuanto antes. Por lo tanto, ya digo, podrían ser muchos más temas, pero creo que estos son los fundamentales. Yo le agradezco muchísimo a Alfonso, no solo la relación personal, que creo que la tenemos y muy buena, que eso también ayuda, sino ser capaces de, cada uno representando a nuestros territorios y nuestros intereses, ser capaz de encontrar puntos en común para entre todos beneficiar a nuestras comunidades autónomas y también beneficiar al conjunto del país. Por lo tanto, bienvenido Alfonso, muchísimas gracias. Y oye, te esperamos todos los años y cuando vuelvas a hacer el camino, pues aquí estaremos. Muchas gracias. Quedamos a su disposición para cualquier pregunta. Mire, cuando nos decían que esa campaña había que interrumpirla, en fin, lo decía, esa campaña había finalizado hacía diez días y durante todo este tiempo no habían hecho, todos los que luego la criticaron, digo desde las instancias políticas, con muchísima energía no habían dicho una palabra. Por lo tanto, yo he visto la actuación de la ministra responsable de Igualdad el otro día en el Congreso de los Diputados, hablando de que era muchísimo más importante y le concedía muchísima más trascendencia y le parecía mucho más perjudicial esa campaña, que un día sí y otro también, los últimos días, aquí en órganos judiciales gallegos delincuentes sexuales estén acortando sus penas, estén saliendo a la calle antes de lo que estaba previsto. En virtud de esa ley, bueno, esto habla bien a las claras del interés de que no se hable de esto, que es lo fundamental para hablar de cosas como la campaña. Yo lo dije cuando empezó, cuando se empezó a hablar de esta, insisto, la campaña estaba acabada, comprendo perfectamente, no podía hacer otra cosa, las críticas, las interpretaciones que se puedan hacer. Se hizo esa campaña donde eran con toda la buena intención intentando transmitir una serie de mensajes clarísimos, creo que no puede haber ninguna duda, del compromiso a favor de la igualdad y contra la violencia de género y decir del asunto de Galicia, creo que de cualquier gobernante con dos dedos de cabeza. Otra cosa, y a mí eso creo que es muy significativo y no es de recibo, que la ministra responsable de impulsar, no de aprobar, porque eso lo aprobó el Gobierno de España en su conjunto. La ley del sí, el sí, que está provocando, no sé si hoy, pero vamos, esta semana, y probablemente en los días sucesivos, veremos cómo se acortan penas y salen a la calle delincuentes condenados por violencia sexual, delincuentes sexuales con delitos graves. Por lo tanto, creo que esto, en fin, lo que hemos visto esta semana explica bien a las claras cuáles son las prioridades de unos y de otros. ¿Quiere preguntarle al señor Manuco si cree que debido a, bueno, el clima tenso de que se ha sido en los últimos días, tanto en el Congreso como en diferentes parlamentos autonómicos, si los políticos deberían rebajar un poco el nivel para no trasladar eso también a la asociación? Bueno, lo he dicho en muchas ocasiones y he utilizado una expresión que, bueno, pues la dije en pandemia. Creo que es necesaria una desescalada verbal. Pero si me van a permitir, creo que también es importante que el presidente del Gobierno de España lidere un mensaje de entendimiento, de diálogo y de consenso. Fíjense, hace un año aquí, lo ha recordado el presidente de la Junta, fuimos capaces de entendernos distintos gobiernos autonómicos sostenidos por fuerzas políticas, no solo distintas, sino contrincantes y adversarias. Yo creo que el Gobierno de España no puede estar en la línea constantemente de no solo romper con sus principios, los de Sánchez, por sacar los presupuestos adelante, sino que está intentando dinamitar los principios constitucionales. No se puede cambiar constantemente el código penal. Eso requiere un sosiego, una serenidad y un consenso. No se puede reformar el delito de sedición sin un gran acuerdo de las fuerzas políticas. No se puede hacer una reforma como la que hemos visto, que ha sido una auténtica chapuza de la ley del sí es sí. No puede ser que el Gobierno de España esté más preocupado de generar tensión, confrontación y polarización que buscar el diálogo, el acuerdo y el entendimiento. Por eso, mi reflexión, todos debemos contribuir a una desescalada verbal y con nuestros actos también. Y ahí quien tiene mayor responsabilidad, los que tenemos mayor responsabilidad somos los presidentes de los distintos gobiernos. Y aquí, quien tiene mayor responsabilidad en toda España es el presidente Sánchez, que debe rebajar el tono no solo de sus declaraciones, sino debe rebajar el tono de sus actuaciones que nos parecen que generan crispación, polarización y enfrentamiento cuando lo que tenemos que buscar es precisamente el diálogo, el consenso y el acuerdo. Gracias.